Una vez más estoy aquí esperando el maestro Y abrazarte de nuevo Poniendo la zona como es Una vez más estoy aquí esperando el momento Para abrazarte de nuevo No soy capaz de llegar a ti Aunque estoy muriendo Por abrazarte de nuevo Me siento tan indefenso Porque yo siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz de entender Que quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú me dices te amo de nuevo Y yo no entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada sin ti No, no, no Es la verdad No eres mi paz Pero yo te extraño Cuando no estás a mi lado Y cómo escapar Cómo escapar Sin la soledad Siento que no puedo Vuelve a ganar tu recuerdo Vuelvo a sentirme indefenso Porque yo Siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz de entender Quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada El amor que yo siento por ti es verdadero No lo discutimos porque es puro y sincero Yo no quiero ni nada separarme de ti Porque eres el motivo, la razón para vivir Sabe que te extraño, te deseo y te anhelo Juremos las heridas, empecemos de nuevo No soy nada sin ti, tú eres nada sin mí Hacemos una tristeza, nos vamos a vivir Porque yo siento que te amo Pero a veces no Pero a veces no Me creo capaz de entender Quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti ¡Ja! ¡Francis Rims! Gracias.